Hoy vamos a explorar un fascinante ave nocturna conocida como el Nictibio urutau. Este peculiar pájaro, que se encuentra en varias regiones de América del Sur, tiene muchas curiosidades que seguramente te sorprenderán. Así que quédate con nosotros y descubramos juntos el mundo de esta increíble criatura. El nombre científico del Nictibio urutau es Nictibius griseus. Esta especie pertenece a la familia Nictibidae y es conocida por su amplia distribución en bosques tropicales y subtropicales de países como Brasil, Argentina y Paraguay. Pero, ¿qué lo hace tan especial? El Nictibio urutau es fácilmente reconocible por su plumaje que imita la corteza de los árboles. Este camuflaje es esencial para su supervivencia, ya que le permite protegerse de depredadores. Su cuerpo es alargado y su cabeza es relativamente pequeña, con ojos grandes que le permiten ver en la oscuridad. A diferencia de muchas aves, el Nictibio es principalmente nocturno. Durante el día, permanece inmóvil en ramas, inmiscuyéndose con su entorno, lo que le ayuda a evitar a sus depredadores. En la noche, hace uso de su aguda visión para cazar insectos voladores, su principal fuente de alimento. El Nictibio urutau tiene un comportamiento de apareamiento bastante interesante. Durante la temporada de celo, el macho emite un canto que resuena en la selva, el cual es tan distintivo que puede ser reconocido a kilómetros de distancia. Después del apareamiento, la hembra pone de uno a tres huevos en una simple depresión en el suelo o en una cavidad de árbol, donde ambos padres se turnan en la incubación. El camuflaje no solo es un método de supervivencia, sino que también es una estrategia de defensa. Cuando se siente amenazado, el Nictibio urutau adopta una postura que minimiza su silueta y se queda completamente quieto, haciéndose casi invisible entre las ramas. Esta habilidad le da una ventaja considerable frente a sus depredadores naturales. El Nictibio también tiene un lugar en diversas tradiciones y mitologías de las culturas indígenas sudamericanas. Algunas comunidades creen que el canto del Nictibio es un presagio o un mensaje de los espíritus. Este ave ha sido objeto de leyendas que hablan de su conexión con la noche y lo desconocido. Desafortunadamente, como muchas otras especies, el Nictibio urutau enfrenta dificultades debido a la pérdida de su hábitat. La deforestación y el cambio climático son grandes amenazas para su existencia. Es crucial que tomemos medidas para preservar las selvas donde vive este pájaro, asegurando así su supervivencia para las generaciones futuras. Antes de terminar, aquí hay algunas curiosidades rápidas. ¿Sabías que el Nictibio puede girar su cabeza 180 grados? Esto le ayuda a estar alerta ante cualquier peligro. Además, es uno de los pocos pájaros que pueden producir un sonido similar al de un gato. Impresionante, ¿verdad? Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo sobre el Nictibio urutau y sus curiosidades. Si te gustó este video, no olvides dejar un like, suscribirte para más contenido fascinante sobre la naturaleza y compartir este video con tus amigos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.